Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste de lunes, lunes, que malos son los lunes, carajo, lunes 15 de julio de 2024. Efemerides, eso que tanto os gusta, repasar la historia, tal día como hoy, firmaba su contrato con el Real Madrid Hugo Sánchez. Hugo Sánchez que estuvo del 85 al 92, 283 partidos, 208 goles. Recordad que hablábamos de él hace unos días, cumplía 66 años. Cómo pasa el tiempo, es increíble, de verdad es increíble. Una copa de la UEFA, cinco ligas, una copa del Rey, tres supercopas y una bota de oro, aparte de cuatro trofeos pichichi. Una bestia, recordemos que es el hombre, para los más jóvenes, poneros Hugo Sánchez en YouTube y veréis, es el hombre de los 38 goles, en uno de esos pichichis de los cuatro. 38 goles al primer toque, al primer toque, dejaba correr, paso en profundidad, lo dejaba correr, pam, de primeras, de derecha o de izquierda. Si venía un centro lateral, de cabeza iba genial y eso que era pequeñito, que no era muy alto. De cabeza remataba, de cualquier manera, evidentemente, las chilenas famosas, el otro día recordábamos una contra el Logoñés, un rematador descomunal. No sé lo que valdría el precio que tendría hoy Hugo Sánchez, porque estoy seguro que jugando tan bien al primer toque, seguro, estaría vigente, pero vamos, sin duda ninguna. Y después, encima, tiraba las faltas acojonante. O sea, era un jugador, fue un jugador maravilloso. Oye, felicitar el cumpleaños a un madridista tremendo, aunque es de baloncesto, pero madridista a morir. Anthony Randolph va declarando el madridismo que tiene dentro por todo el mundo. Ahí está en una foto con Luka Doncic y es que la verdad es que la foto le viene genial, porque los dos van declarando el madridismo por todo el mundo. Es muy, muy, pero muy madridista y va al fútbol, anima con el que más, o sea, tremendo. Y en sus redes sociales, repito, está siempre haciendo gala de ello. Y ganó, ganó bastante Randolph en el Madrid. Cuidado, dos Euroligas, o sea, dos Copas de Europa, tres Ligas, dos Copas y cinco Supercopas. Cuidadito, que ganó cosas, ganó cosas y muy importantes. La efeméride triste, que también hablábamos el otro día de él, porque hubiera cumplido años también. Bueno, pues el pobre de Cunningham, tal día como hoy, en 1989, pues se encontraba a la muerte a muy temprana edad, muy, muy temprana edad, si no recuerdo mal, 33 años, en la carretera de La Coruña, a la altura de Puerta de Hierro. Una pena, ¿no? Había estado en el Madrid, el Madrid se fue al United, creo, si no recuerdo mal, se fue al United, se va del Madrid en el 83, en el 83, 84, sí, porque él vino al final de los 70, creo que del 79 al 83. Después va al United, del United, no sé si está en algún otro equipo, sé que después pasa en España por el Sporting de Gijón, por el Rayo Vallecano, también estuvo. Y bueno, encontró la muerte de forma prematura, una lástima, porque Cunningham era un jugador que tenía ese aura, de verdad, había tenido mucha repercusión en el Madrid, y seguro, que de alguna u otra manera, en algún momento de su vida, hubiera estado ligado el Real Madrid, lamentablemente, falleció muy joven, ¿no? Su especialidad era pegarle con el exterior, le pegaba, pero pegaba unos zurriagazos con el exterior, tremendo. Pero es que sacaba los córners, también, de exterior. Los que tenéis más edad, lo recordaréis, podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Pues a mí me encanta cuando hacemos estas efemérides y hablamos de jugadores de hace tiempo, de hechos que han pasado en el pasado, y venís los que, oye, los más veteranos, y dejáis vuestro testimonio, dejáis unas historias preciosas, magníficas, y yo os lo agradezco tremendamente. En fin, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de, oye, que han hecho un poquito ahí el primer día de pretemporada, vamos a hablar de la locura de mañana de Mbappé, así por encima, ¿no?, porque lo que se espera ahí va a ser una barbaridad. Hablaremos entonces de los nuestros, tocaremos ahí un tema del Barça, porque Laporta finalmente ha tenido que ir a declarar por el caso Reus, pero va a tener que ir más veces, ahora hablamos de eso. Morata parece que definitivamente se va al Milan, y después vamos a hablar de un hecho lamentable, vergonzoso y repudiable, que es que haga parecido pancartas en el País Vasco en contra de Merino y de Oyarzabal, recordando otras épocas. Hay algunos que no evolucionan, hay algunos que se han quedado anclados en el pasado, o lo que es peor, hay algunos que son jóvenes y siguen los pasos de sus precesores, ¿no?, y de sus mayores, porque es que no les da, hay que tener el cerebro hecho mierda, hecho papilla para pensar así, en el mundo de hoy en día, en 2024, un mundo como el de hoy en día, interconectado absolutamente de todo, y ese reduccionismo ahí, los chavales que han estado con la selección, esas pancartas señalando que se le da también a esta gentuza de mierda. En fin, una tristeza, de todo esto vamos a hablar, porque hay que hablar de ello, dentro vídeo, de Alder Blade. Bien, y como siempre, comenzamos con lo que hemos publicado en el canal a primera hora, este vídeo que yo titulaba Los tres en el pódium, ¿no?, definiéndome a Vinicius, Bellingham y a Carvajal, que, vamos, a todas todas deberían ser, estar los tres, en el pódium del Balón de Oro. Sabéis que, bueno, es un premio que lo han belipendiado y ellos mismos, pues lo han desprestigiado, dándoselo siempre al mismo y muchas veces sin merecerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede este año, yo para mí, repito, es verdad que pienso que Vinicius es quien más lo merece, Bellingham, si ayer hubiese ganado, se lo hubiera merecido, y Carvajal, por mérito, se lo perece igual o más que todos, así de claro, porque ha ganado lo mismo que los demás y encima ha ganado la Eurocopa y encima ha marcado en el final de la Champions y ha hecho goles, siendo un defensa nos ha metido 108 goles, o sea, lo que pasa es que no se lo van a dar a un defensa, pero Carvajal se lo merece igual que ellos, en fin, sea como fuere, ojalá veamos esa imagen de los tres madridistas en el pódium, ni de coña, no lo van a permitir y menos esta gente del fútbol, de estos estamentos del fútbol y franfútbol y todo el país, en fin, vamos a dejarnos estar. Por la tarde, pues hablábamos de que nos ponemos en marcha, bueno, el Real Madrid comienza su pretemporada, hablábamos de los pocos jugadores que se han incorporado, pero bueno, irán llegando escalonadamente, no creo que tarde mucho en llegar Luka Modric, tampoco tardará mucho Arda Guller y bueno, hemos visto imágenes de todos, de Courtois, de Lucas Vázquez, en fin, de Brahim, de los que podían estar, ya lo comentamos al mediodía, han entrenado después, han hecho un sol de justicia y bueno, han empezado a trabajar como tiene que ser, como tiene que ser, poquito a poco irán llegando y todo se encamina a lo de mañana, en el vídeo ese del mediodía también enseñábamos unas imágenes del Bernabéu, que es impresionante, es impresionante como el estadio cambia en horas, porque ayer teníamos la velada de Ibai, que fue una barbaridad y bueno, ya está todo montándose para la presentación de Mbappé, que mañana es a las 12 de la mañana. Recordad lo que os dije, reconocimiento médico a primera hora en Valdedevas, con los de Sanitas, después la presentación, que será espectacular, va a haber sorpresas, pero repito, es que el club no te suelta nada, hoy ya he desistido, he desistido, digo algo nuevo, nada, nadie dice nada, bueno, pues ya está, pero os aseguro que va a haber sorpresas y además algunas donde ha puesto especial énfasis Florentino Pérez, o eso me han dicho. Y después roda de prensa, una roda de prensa que va a estar muy interesante, la primera vez que se enfrenta Kylian Mbappé a la prensa española va a tener que saber navegar, es un tío muy inteligente, lo es, muy inteligente para tratar con la prensa, me imagino que le avisarán que aquí la prensa son auténticas pirañas, auténticas pirañas, y bueno, estoy seguro de que lo va a tratar bien, bueno, es un chico que, bueno, ya sabemos que dentro del madridismo levanta pasiones por un lado y otra gente está bastante recelosa, es normal, es normal, el madridismo es heterogéneo, o sea, hay distinto y la gente es muy libre de pensar lo que quiera, solo faltaba, ahí también radica la riqueza del club, pero bueno, yo particularmente pienso que el chaval cumple un sueño y que va a dar lo mejor de sí, esperemos que así sea, respetando, pues oye, lógicamente lo que piensen los demás. Vámonos al baloncesto, en el baloncesto, pues oye, mira, hoy ha habido, tenemos ya calendario de la Euroliga, hemos tenido noticias hoy de eso, o por lo menos yo las he tenido yo hoy, el 3 de octubre comenzamos en Múnich contra el Bayern, después recibimos en la segunda jornada el 10 de octubre al Partizán, 15 de octubre vamos a jugar con el Vasconi, allí nos encontraremos, madre mía, con el míster, que oye, Lasso este año, pues sabéis que al final dejó Berlín y se vino aquí, y encontrarse con Pablo Lasso, pues siempre es un motivo de alegría, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado con el Bayern, pero bueno, pues este año no lo vamos a encontrar varias veces, porque también nos lo encontraremos en Liga y seguramente en Playoff, Copa del Rey y demás, porque oye, Vasconia suele tener un muy buen equipo y con Lasso mucho mejor. Después Panathinaikos, Estrella Roja, bueno, Estrella Roja, primer partido es en casa, cuando es fuera, madre mía, cómo aprieta que el pabellón, y después vamos a Grecia con Olimpiakos, bueno, si queréis ver el calendario lo tenéis en la página web del Real Madrid, y nada, pues a otra Euroliga a intentarlo al tope y al máximo. Este año nos quedó ahí a las puertas, pero el Real Madrid lo que se le pide es que luche hasta el final, y eso lo ha hecho, ¿no? Es una pena porque hubiera sido un broche de oro a una gran temporada, ¿no? Sobre todo con los títulos nacionales, pero, oye, no pudo ser, mala suerte. La selección española, disfrutando con la afición por las calles, quiero... Oye, esta foto me ha gustado mucho. El rey Felipe se está celebrando el gol, y Zeferín, que está el pobre, bueno, el príncipe de Inglaterra, pues normal, el hombre dice, madre, que me pario. Pero fijaros en la cara de Zeferín, no sé si lo visteis ayer, cuando en la entrega de medallas, como le colgaban las medallas a los ingleses, y les iba diciendo, no, pues no, esta buena leche, mierda, ya sea. O sea, ¿no visteis la cara? Pues esa foto está graciosa, está muy bien. Oye, he visto esto en marca, bueno, está bien, me gusta resaltarlo, lluvia de millones, bueno, a ver, se gana un dinero, pero tampoco... Pero bueno, está bien, oye, lluvia de millones para la federación, 430.000 euros para cada jugador por el triunfo en la Eurocopa. Bueno, oye, me parece estupendo, así de claro, me parece estupendo. ¿Esto cómo se reparte? Pues estos 28 millones y pico. Por participar, son 9 millones, 9 millones 200.000 euros, o 9 millones 250.000, eso, para todas las elecciones que participan. Y después el añadido arranca, pues, por la victoria, un millón y medio, por ejemplo, por clasificarse a octavos de finales, un millón y medio de euros más. Y después creo que son 2,5 por clasificarse a octavos, 4 millones por meterse en semifinales, y ya en la final, si gana, son 8 millones más, ¿no? Y ahí salen las cuentas estas de los 28 millones. Oye, pues me parece muy bien. El problema es que la federación gestione esto bien. Porque recordemos que Rocha, que ahí está, que si lo inhabilitan o no, que también vuelvo a repetir, vuelvo a repetir esto, ¿eh? Si tú ves por lo que lo van a inhabilitar, es ridículo. Es ridículo. Porque lo inhabilitan por haberse llevado por delante a una gente que había que llevársela. Es así. Lo que no entiendo es que no, no, lo normal es que dijeran, no, usted va a quedar inhabilitado porque usted era el vicepresidente económico de Rubiales y estaba en todas estas salsas. Y si no se enteraba, pues me da lo mismo, porque era usted un vicepresidente de paja. Porque estaba ahí solo para aparecer. Pero su cargo era vicepresidente económico. Y todo lo que ha pasado aquí económicamente, pues usted tiene una responsabilidad o solo está para el cargo para cobrar. ¿Es que es así? O sea, si lo inhabilitan, me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien es que lo inhabiliten por lo que lo van a inhabilitar. Bien, inhabilitarlo por lo que realmente tiene responsabilidad. Porque él ejercía ese cargo, el vicepresidente económico, ya está. Y si no se enteraba, me da lo mismo, era un hombre de paja y estaba ahí a poner el cazo, punto, ya está. Esa es la realidad. Y hay que limpiar la federación entera, de arriba a abajo. Y, bueno, vamos a ver. Este dinero le cae a la federación y veremos dónde acaba. En otras ocasiones, se repartía un poco entre las categorías inferiores, las promociones de aquí y de allí, pero había mucho desgaste de moneda. Esperemos que eso haya cambiado. Esperemos que sí. Por lo menos ahora estarán un poco más controlados. Espero, espero. Y a ver si de una puñetera vez cambiamos la federación de arriba a abajo y, sobre todo, el CTA. Bueno, incluido. Todo, todo. Siempre lo digo. Sacan, salgan, salgan. Zotal y desinfectante. Y sal fumán. Y después, cuando esté todo bien desinfectado, elecciones y gente nueva para adentro. Bueno, esto que hablamos ahora, de verdad, es lamentable. Aparecen pintadas y una pancarta contra Merino y Ollarzábal en el pueblo de su madre. Aquí tenemos la típica pancartita de aquellas zonas de toda la vida. Es que, de verdad, es increíble lo de esta gente. Es vergonzoso. Traidores. Se puede leer en la pintada que han puesto encima de la basílica de la concepción del audio. Y señalando, pues, a estos dos jugadores. Es tremendo. En 2024. Esta gente que, de verdad, es un orgullo para el fútbol vasco. Un orgullo. Jugadores de la Real Sociedad, el Athletic Club, que encima han pesado tanto. Jugadores de primer nivel, que han pesado muchísimo en esta selección. Oye, Ollarzábal nos da la final. Pero fijaros el papel de Nico Williams. El papel de Zubimendi. De Merino, por supuesto. Pero esto. De Laporte, que aunque no es vasco, pero juega en el Athletic Club y tal. Tiene sus, oye, sus lazos con el Athletic Club y tal. Tampoco es del país vasco o francés, como son ellos que dicen. No. La historia de Laporte tiene su historia, para ficharlo. Bueno, tuvieron que ceder a un equipo del sur de Francia, que, bueno, ya os explicaré un día. Pero, joder, es un motivo de orgullo, ¿no? Y el resto de España, encantados. Y esta gente así, de verdad. ¿Quiénes son los excluyentes? ¿Quiénes son los excluyentes? ¿Quién piensa con la mente pequeña? Llevan por ahí con mensajes de tal. ¿Quiénes son los intolerantes? ¿Quiénes son? En el momento que vive este planeta, ¿se puede ser tan corto, joder? Vivir ahí, encerrados como si en vuestra, por el amor de Dios, abriros al mundo, hombre. Y, por supuesto que hay que respetar vuestras costumbres y disfrutar de ellas. Faltaría, pero yo soy gallego, caray, y aquí hay un montón de costumbres gallegas. Pero eso no te convierte en excluir a nadie ni nada. Al revés, eso enriquece, joder. Igual que disfruto de las costumbres de un catalán, de un valenciano, de un mallorquín, de un madrileño o de un andaluz, que son la leche. ¿Verdad? Eso es lo que le vais a alegar a vuestros hijos. Le vais a privar a vuestros hijos, por ejemplo, que no disfruten del fútbol y de lo que la gran mayoría de los críos en España han disfrutado hoy. Eso es lo que hacéis. En fin, de verdad, dais pura vergüenza. Dais una vergüenza. Y dais pena. Eso, al fin y al cabo, es la realidad. Morata. Oye, Morata parece que se va al Milan y parece que va a firmar allí por cuatro años. Bueno, a ver, él conoce Italia. Ya veréis que Morata es un culio inquieto. Ha andado por todas partes, ha fichado no sé por cuántos equipos y todos eran el sueño de su vida. En la Juve no le gustará un carajo que fiche por el Milan, pero bueno. A ver, entendible. Es la tierra de su mujer, ¿no? Es italiana, si no recuerdo mal. Y él ya conoce Italia y se va a adaptar muy bien. Y además, yo, que he vivido en Italia, os puedo decir que he seguido muy bien. Ya está. Y en el norte, en Milán, de coña. Sin problema ninguno. Vamos, vives fantásticamente bien. Es muy parecido aquí. Hay muchas cosas que son parecidas, otras no. Pero bueno, es un país alegre y fantástico. El sur es distinto, distinto. Ni mejor ni peor, es distinto. Yo lo conozco bien también. Y bueno, tiene sus cosas buenas y otras no tan buenas. Otras no tan buenas. Pero vamos, que yo me he tirado días por Nápoles y no pasa nada, ¿eh? No, sí. Cuidarte un poquito, pero bien, bien. Y le tengo gran aprecio a los napolitanos y buenos amigos ahí. Y he estado en Calaulia, y he estado en Sicilia, y he estado, no sé, en Brindisi, y he estado en la zona del Adriático, y he estado por otras partes. Y, oye, es un gran país. Y además, trabajan mucho, tienen muy poco paro, y venden sus productos como nadie, amigo, como nadie. Bueno, pues Morata, oye, que le vaya bien y ya está. Y eso que dice de que a lo mejor no vuelve a la selección, pues bueno, él sabrá. Oye, ya está. Esta mañana tuvo que hacer la gracia de la Cibeles. Bueno, pues es un tío que tampoco se gana, digamos, el cariño de mucha gente, porque, de verdad, tú tienes que estar agradecido a quien te crió y a quien te hizo futbolista que fuera el Real Madrid. No tienes que andar con esas pijadas. Oye, te quieres ir a Italia y no vuelves a la selección, pues no vuelvas, hijo. Tampoco se pierde gran cosa, no vayas a pensar. Laporta ha ido a declarar por el caso Reus. Hablábamos la semana pasada de que, oye, estaba citado y no apareció y tampoco por lo que contó la prensa en aquel momento y, por lo visto, había dicho el juzgado que tampoco había dado disculpa a ninguna y que lo volvían a citar y que si no aparecía le mandarían a los Mossos de Escuadra. Hoy la prensa dice que, bueno, que sí que ha ido a declarar y que había pedido al juzgado que se pospusiera unos días. Eso no fueron las noticias de aquel día, pero bueno, en fin, el caso Reus, ya sabéis, ya hemos hablado de él con anterioridad, ¿no? Son denuncias por estafa. En este caso es una declaración por 100.000 euros, una estafa de 100.000 euros, pero hablábamos de una hace, no sé, una semana de 4.700.000, que una querella de una familia, una familia que decía que decía que habían sido estafados por 4.700.000 euros, ¿no? Bueno, pendientes de declaración por todas estas denuncias que van a ir saliendo, pues, Rafa Yuste, también, amigo de la infancia de Laporta y también vicepresidente del Barça, Xavier Sala y Martí, que es este de las chaquetas a colorines, que, bueno, es profesor universitario, bueno, es lector en una universidad en Estados Unidos que de esta vez creo que se libra de declarar y tal, pero en denuncias más potentes, pues, no sé, lo hará telemáticamente o lo que sea, pero el propio Joan Laporta y, sobre todo, Joan Olive, Joan Olive, que es el que fue director del director general del Barça, si no lo recuerdo mal, en la junta de Laporta, que era el que tenía esta empresa en una radicada en Hong Kong, buscaban, captaban, pues, inversionistas y demás para invertir, entre otras cosas, más cosas, pero entre otras cosas en clubes deportivos en el fútbol, ¿no? Y Laporta une a todo esto porque era su despacho en Barcelona quien ha firmado ciertos contratos con esta gente que estaba dispuesta a invertir ahí, no con todos pero con ciertos y por eso digamos que Laporta era su representante legal aquí en Cataluña pues de esa empresa de Hong Kong que era de Joan Olive y esa junta directiva que tuvo el Barça en su momento, muchos de esos directivos fueron al Reus y del Reus como aquello fue mal y lo hundieron todo pues mira, acabaron volviendo al Barça, fíjate tú y por el mismo camino que va y esto va a traer cola y bueno, vamos a ver lo que pasa pero aquí el Joan Olive este es un pieza de narices y Laporta está metido en todo el fandango de una u otra manera porque Laporta está a lo suyo, a lo suyo, a lo que está que el Barça, ¿qué hay de lo mío? En fin, de verdad, es una novela delincuencial es que van dejando un rastro allá por donde van y son siempre los mismos pero bueno, ya está bien, a ver si por alguna de estas atrapan porque es que ya la impunidad es absoluta, en fin, ya, para eso está la justicia, veremos lo que pasa porque se pone una a dar vueltas y ve cosas tan claras que a veces a uno se desespera. Gracias de todo corazón por estar ahí, ok, un abrazo muy grande, familia Telerin, y a descansar. ¡A la Madrid siempre!